¿Qué es la consulta externa? ¿Sueldos pendientes, algún tipo de honorarios que le deban, médicos, personal de asistencial? Ok, en este momento todo el mes de abril ya se canceló. El mes de mayo se le pagó a la parte asistencial y queda pendiente la parte administrativa. Y queda lo correspondiente al mes de junio que acaba de terminar. Pero es claro que en el mes de junio hubo casi una parálisis total de los cuidados. ¿A quiénes se le va a cancelar y a quiénes no? O sea, esa parte no la tengo bien clara porque igualmente Caprecon a nivel nacional dice que se les va a cancelar a todos los funcionarios. Igualmente los funcionarios aquí lo quieren certificado, pero eso es algo que se me sale de las manos, sino que eso lo tiene que dar el nivel nacional certificado a los trabajadores. O sea, usted no puede dar certificaciones laborales. No, no, indudablemente que no, yo esa parte no la puedo dar, eso lo da el nivel nacional certificándoles a ellos que se les va a pagar todo el mes de junio. ¿Y en este sentido eso genera conflictos laborales? Indudablemente que crea conflictos laborales porque ellos no levantan el paro hasta que no se les dé por escrito. Médico, ¿usted recibió un cadáver insepulto con el Hospital Amor de Patria? No, yo no creo que sea un cadáver insepulcro. O sea, hay problemas y hay problemas muy graves dentro de la institución, pero yo creo que son problemas que en el momento en que se pueda sentar, analizar la problemática que se está presentando en el hospital, también se pueden resolver los problemas. ¿Y cuál debe ser la solución? ¿Usted cree que la solución del hospital, de la situación hospitalaria de San Andrés pasa por qué? ¿Por una concesión mixta, por una concesión definitivamente privada o porque continúe el mismo concesionario que tiene el hospital? Mira, la problemática del hospital no es actual. La problemática del hospital es una problemática que viene de hace muchos años, que se venía viendo, que se venía viendo, pero indudablemente nadie tomaba la decisión de lo que realmente estaba pasando dentro de la institución. En este momento, cuando yo tomo el hospital, ya el problema se acrecentó de tal forma que es más difícil tener una solución pronta. Estamos tratando de solucionar en cabeza la gobernadora, que ha sido una persona que ha luchado y ha peleado porque el problema se solucione. Ha tenido muchos viajes a Bogotá, ha tenido alrededor de cuatro viajes para reunirse con la gente de Caprecón. La gente de Caprecón está presta a solucionar el problema. El problema no solamente radica en Caprecón, sino que hay intermediarios como son las cooperativas. A las cooperativas Caprecón le ha consignado aproximadamente 7.200 millones de pesos. Pero lo que pasa es que estas cooperativas también tienen otro frente, no solamente San Andrés. Son otros departamentos, como está el municipio de Girardot, está el departamento del Chocó y otros departamentos. Y ellos tienen que igualmente, así como tienen que velar por San Andrés, tienen que velar por estos departamentos. Por eso en este momento es que no se le han cancelado todos los dineros a los trabajadores. Médicos, ¿en este momento el hospital qué nivel está atendiendo? En este momento, prácticamente diríamos la parte de urgencia y el nivel 2, pero de urgencia, en lo concerniente a la cirugía de urgencia. ¿Qué pasó con los pacientes de la nueva EPS? Los pacientes de la nueva EPS fue que, o sea, la nueva EPS nos manifiesta a nosotros que han tenido muchas quejas de los pacientes. Estos pacientes no solamente se han quejado ante la nueva EPS, sino que han mandado cartas a la Supersalud. Y ellos, en vista de que ya llevan un mes que no les está aprentando el servicio a sus usuarios, tomaron la decisión de irse con otra entidad para prestarles el primer nivel.